En Cuervo, en Flores, en Freddy, esa noche en Pato, el Pumba, Puro Boulevard, en parte del Ángel. ¡Vamos a bailar de Colombia! ¡Cumbia y amor! ¡Cumbia, cumbia! Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero. ¡Cumbia, cumbia y amor! ¡Cumbia y amor! ¡Vamos a bailar de Colombia! ¡Vamos a bailar de Colombia! ¡Cumbia y amor! ¡Vamos a bailar de Colombia! ¡Cumbia y amor! ¡Vamos a bailar de lo mejor! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar de Colombia! Para el bote, siempre con el Miguel, para la doble en el barrio Perromanía, y la fuerza letal, en la ciudad de México, el famoso Adrián para la Chabelita, Amor, Amor, Sobal y Sabroso, con Amor, el más sabroso, para el 32 y los González, seguimos firmes, para el Nete, y la esquina del movimiento, para el pinche güero, el más sabroso, 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 el increíble sólido Samurai, es un coño, La rueda de la cumbia en Bagosa va con emociones, enamoraba a la muchacha y conquistaba corazones, Lexi María Música Solidera, Lexi Zulamuyeque Senko, Anel Ligero, Barajeito Sexy Sebrocojera, las compas del sabor, Neto Yadi, Horario Popular, y conquistando corazones, venga el animal, y la gente nueva, un cumbio, y yo conquistaba corazones, para el pinche Adrián, El Barrio Parumanía, Santo Domingo Cuyocá, el más sabroso, Santo Domingo Cuyocá, el más sabroso, Esa noche Colombia, el más sabroso, dice, para la sed y sabor al animal, aquí en Zapayú, venga, Y la familia Madrid, para el animal Madrid, el más sabroso, Los tambores se quejaban y los vistos sollozaban, los tambores se quejaban y los vistos sollozaban, Y un negro que le escuchaba, de sentimiento lloraba, y un negro que le escuchaba, de sentimiento lloraba, Enamorando, conquistando corazones, enamorando, conquistando corazones, enamorando, Con la música del sabor y el ritmo de Miguel López, para los parteros, enamorando estaba yo, Y la mejor organización, enamorando, el Sechester, con el sabor más sabroso, y la casaria de los parteros, Vamos a empezar, para la banda del punto centro, 18 de San Pedro en la mesa, De parte del bebé, el Chuyen Gaitán, siempre con los Miguel, En la rueda de la cumbia, en la goza, va con emoción, Está la banda de Toluca, en Canalojos, Danzación Pizales Pequeño, para Pequeño Drexel, Angelitos del Sabón, siempre con los vivos, Enamorando, conquistando corazones, enamorando estaba yo, Enamorando estaba yo, para toda la Morelia, Enamorando, siempre con los vivos, jamás igualados, Enamorando, conquistando corazones, Para el Edito de la Morelia, para el Borreguado, Para el Zami, Para el Edito de la 83, Gary Ricky, Para el Edito de Juanito de Pequeño, El Pequeño, El Pequeño, Esa noche la banda fiela y seguidora, De Toluca, De Toluca, De un negro que la escuchaba, de sentimiento lloraba, Para el Edito de San Pedro, Y conquistando corazones, Enamorando, Mándalo pa'l carro, Enamorando, Y conquistando corazones, Para el Brot, Sebre con Miguel Martínez, De corazón, De corazón, El increíble sonido de San Pedro, Esa noche la banda fiela y seguidora, Esa noche la banda fiela y seguidora, Los tambores sequejaban, Los picos se osaban, Y los picos se osaban, Y un negro, Menesú buras más gargoyes, El charro, Parrumes, Goal o en000ere, Conquistando corazones, Enamorando, Conquistando corazones, Enamorando, Conquistando corazones, Conquistando corazones, Enamorando, Conquistando corazones, Paragabith, Tutor de Socho y Salsa, ¡Muyaco, Colociones, Perico, Colombia! ¡Pata, Loco, Muyaco, Vladimir! ¡El amor de Coma! ¡Saborlito de Monte! ¡Tigüeya! ¡Y Nueva York! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Ahí va! ¡El Sanoche, Colombia! ¡Quita Canabis! ¡Cien por ciento, Ramón Rojo! ¡Saludos al ritual del caos! ¡Caracoles! ¡Con Ramón y la Checa! ¡Mañana gane la América! ¡A huevo! ¡El más sabroso! ¡El increíble sonido sabroso! ¡Ajá! ¡Con quizás dos corazones! ¡Colombia! ¡Un saludo para Brandon! ¡Enamorando! ¡Para Elvino y Víctor! ¡Para Armando, Rebeca y Miguel! ¡Enamorando! ¡Enamorando! ¡Esa noche de falle! ¡Enamorando! ¡Enamorando estaba yo! ¡Enamorando! 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 ¡Enamorando estaba yo! ¡Colombia! 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 ¡El más sabroso! ¡Enamorando! ¡Arriba de Colombia! ¡Esa noche! ¡La música y el sabor! ¡A qué cumbia! ¡Colombia! ¡Sabrosa! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡El Movimiento Sudero! ¡Eso! ¡Eso! Gracias.